El Chato Grado Yo soy el Chato Grado número 2 Ah, no me digas, a tu papá también le decían Chato Grado A mi papá decían Chato Grado y sus compañeros de trabajo en el asiento minero de Atacocha Porque él era minero, ¿no es cierto? Él era minero, mi padre era minero Y por eso tú naciste en Cerro de Pasco, ¿verdad? Yo nací en Cerro de Pasco en un asiento minero llamado Atacocha ¿Y cómo era esa vida en Atacocha, en Cerro de Pasco, en el asiento minero? Bueno, como todo hijo de un minero, ¿no? Mi infancia de mi persona ha sido muy precaria Una vida muy triste, pero en medio de mi tristeza he vivido muy alegre al lado de mis padres Y al lado de sus compañeros mineros y también de mis amigos de infancia Ajá, ¿jugaste mucho de niño? Oh, claro, por supuesto, ¿no? Yo siempre he jugado en los vertederos del asiento minero Inclusive he ingresado a la mina con mi padre Y también desde muy niño me he dedicado al canto Ajá, ¿y no era peligrosa la mina? No, no, la mina no es peligrosa No contaminaba, no había... Ah, claro, por supuesto Pero cuando uno era infante uno no sabe pues que es contaminado el aire, ¿no? Ajá Pero yo pienso que me he quedado chato por el plomo que tengo dentro Que no te ha dejado ¿Quién te enseñó a zapatear, Chato? Mi padre ¿Tu padre te enseñó a zapatear? Mi padre me enseñó a zapatear Mi padre me enseñó a pulsar la guitarra Porque mi padre no era un músico profesional, era un músico aficionado Pero pues gracias a él he aprendido ¿Qué tal zapateaba tu padre? Muy bien, muy bien mi padre zapateaba Pero también cuando yo estaba en época escolar Mi profesor era huancaíno, Rolando Navarro Vivas Ajá Él me sacaba, en una oportunidad me escuchó cantar en el campamento minero Donde yo vivía Y en la escuela me dijo Yo te he escuchado cantar ayer Eusebio, me dijo, ¿no? Canta muy bonito, vas a cantar en el día de la madre Y entonces yo pues todo alegre, todo contento A mi mamá le dije voy a cantar en el día de la madre Y vamos a hacer mi vestuario Bueno, pues aquellas oportunidades no teníamos dinero para hacer mi vestuario Y improvisamos una manta huancaína Que era para upar a mi hermano menor Y pues estaba interpretando todo feliz Adelante de todos los profesores, ¿no? En eso pues los profesores advertían que un dolor muy fuerte Y se taparon la nariz Pero los alumnos, las madres de la familia me aplaudían Entonces pues yo terminé de cantar Y los profesores me dieron el abrazo tapando la nariz Y yo decía, ¿por qué me tapaba la nariz? Era pues mi madre lo que me había dado la manta Era pues para cargar a mi hermanito Y mi hermanito se había hecho la picha ¡Ay! Olía la picha Pero después ya tienes evidentemente muchos trajes típicos Por ejemplo, la ropa que te has puesto hoy día ¿De dónde es? ¿De qué zona es? Bueno, esta ropa pertenece al departamento de Junín Yo con esta ropa me he identificado Yo soy intérprete de música peruana Pero me he iniciado con la música del departamento de Junín Del Valle del Mantaro Esta indumentaria es típico Donde se bailan en época de los carnavales El bailar moderno ¿Por qué el pantalón es así? ¿Por qué tiene esa costura? Muchos pensarán que este pantalón es una imitación al huancaino No es una coincidencia Porque este pantalón significa el pantalón negro del campesino Y esto significa el calzoncillo, la valleta que va adentro Que va abajo, para el frío Claro, por supuesto Y el chaleco que llevas es un chaleco con incrustación Es muy bonito Así es, este es un chaleco que bordan los artesanos en Huancayo Y este bordado lo hacen especialmente para los hombres jóvenes Para que hay personas que bailan el bailar moderno ¿Cómo bailan los jóvenes? ¿Cómo bailan los mayores? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay dos tipos de danzas en el Carnaval Nacional Perú El bailar moderno que bailan los jóvenes, el bailar carnaval Y también el bailar comunal agrícola Que bailan las personas mayores, las personas de edad Las personas de agricultores ¿Y el de los jóvenes cómo es? ¿Es más intenso, más fuerte? Claro, el de los jóvenes es más intenso Que cada año cambia la música Pero sin embargo, el bailar comunal, el bailar agrícola Ya permanece siempre Y son transmitidos de generación en generación ¿Nos puedes enseñar tu sombrero, Chato? Que también es muy bonito Este es un sombrero de vicuña De vicuña Cosido con vicuña Que es muy suave, ¿no? Sí, sí, sí Es muy bonito Claro, y siempre el sombrero se pone de esta manera Los pobladores de Huancayo nos ponen de esta manera Y lo dicen a la pedrada ¿Y siempre bailas con pañuelo también? Claro, siempre bailo con pañuelo Yo siempre uso el pañuelo Mi indumentaria artística es propio de Junín Muchas personas dicen Los artistas de ahora no utilizan indumentaria artística No utilizan una expresión del pueblo Utilizan un disfraz Pero sin embargo yo utilizo de lo que es auténtico ¿Tú cuando te pones esa ropa no te sientes disfrazado? No, no, no me siento disfrazado Siempre siento que estoy dando Estoy dando un mensaje de la identidad De un pueblo del centro de nuestra querida patria Ajá, ajá Y tú nos estabas contando que cantabas desde muy pequeño Así, así ¿Quién te hizo cantar por primera vez? ¿Tu papá también? ¿Tu mamá? Mi papá y mi mamá ¿En casa? Sí, en mi casa Pero aquella persona que me impulsó Fue mi profesor Rolando Navarro Víos ¿De que nos has hablado? El que he hablado Aquella persona pues y yo En la matemática, en la historia No era tan bueno Y entonces el profesor me sacaba A cantar para aplazar a veces esos cursos Pero a veces me negaba Porque como el 100 milenio de Tacocha Es una tierra cosmopolita Que no solamente son de la tierra Sino también vienen de otros lugares De Trujillo, de Chimbote Entonces sus hijos A mí también me discriminaban prácticamente Como me escuchaban cantar en Guay Me decían Cholo, Serrano Y eso a mí me dio Un complejo de inferioridad Hubo un momento que yo Quise dejar de cantar Ya no voy a cantar No voy a cantar Pero el profesor en una oportunidad Me dijo ¿Vas a cantar por el día del colegio? No profesor Estoy mal de la voz Ah, ya ¿No quieres cantar? Vas a ver Fin de año Al menos siquiera vas a tener Cuatro rojos Me dijo Y ese chantaje de la medicina Para mí fue que me impulsara más Yo le busqué al profesor Y dije Profesor Voy a cantar Y desde aquella época Hasta estos años No dejo de cantar nuestra música indina Y esa fue la primera vez Que cantaste frente a un público Así es Sí, sí Fue la primera vez También cantaba pues en época Usted sabe amigo Este Como periodista Que en los asientos mineros Siempre había Pues había Unos desacuerdos con la empresa Ajá Entonces para tomar las represalías Los mineros Hacían pues la llamada huelga general Y la huelga no duraba pues un día o dos días Duraba tres, cuatro meses Ajá Entonces los dirigentes de la mina Del sindicato Me llamaban a mí Para hacer una velada musical Y yo cantaba ¿Eso a qué edad más o menos? Cuando yo tenía ya 11 o 12 años 11 o 12 años, muy joven igual Muy joven Sí, sí Yo vivía hasta la edad de los 16 años En el asiento minero de Atacocha Hasta los 16 años Así es ¿Y por qué viniste a Lima? Vine porque Llegaron una oportunidad En el año 1968 y 1969 Llegó a la mina La hija de Luis Pizarro Cerrón Aquella persona que Hacía música folclórica Fue el primer hombre Que hizo música folclórica Aquí en Lima, en la capital Su hija La señora Carmen Pizarro Con Pastorita Guaracina Con Estrellita Poma Bamba Ellos fueron los que me vieron cantar En el colegio Y con el permiso de mis padres Me trajeron aquí a la capital Ajá ¿Y cómo fue esa primera llegada A la capital? ¿Tú te imaginabas una ciudad Tan grande como Lima? ¿Te impresionó mucho? Oh, claro Por supuesto Mi partida de allá Fue muy triste Porque Los mineros Mis compañeros de estudio Más que todo Mis padres Se quedaron llorando aquí Y yo venía pues Con toda esa ilusión De ser cantante De ser como Pastorita Guaracina Como el Chito Huanca Como el Picafro de los Ángeles Que en aquella época Era muy famoso Y cuando yo llegué aquí a Lima Pues encontré una Lima diferente ¿No? A veces decía Mejor me hubiera quedado En el Cerro de Pascua Que aquí Porque veía pues En los cerros A gente pobre Lleno de esteras Pero gracias a Dios Mi madrina Carmen Pizarro Rojas Me ha tratado muy bien Yo he vivido en Piedra Liza ¿Tú has pasado hambre Alguna vez en tu vida Chato? Oh, claro Claro En mi infancia En mi infancia He pasado hambre Pero como yo le dije A pesar que he pasado hambre A pesar que mi vida Ha sido precaria He vivido feliz En la de mis padres Ajá Tus padres eran muy cariñosos Sí, muy cariñosos Con mi persona No me habrá dado Comodidades Como Cualquier otro niño ¿No? Ajá Pero sí me ha dado Mucho amor Mucho cariño Por mi madre ¿Cuántos hermanos tuviste? Siete ¿Siete hermanos? Siete hermanos ¿Alguno de ellos También se dedicó al arte? Todos se dedican al arte Todos se dedican al arte Yo le he inculcado al arte a ellos Ajá Y hoy por hoy son músicos Son danzantes Inclusive son productores artísticos Productores artísticos también Esa primera vez que viniste a Lima Estuviste más o menos poco tiempo ¿No? Sí Estuve dos años acá en Lima En la capital En la casa de mi madrina Carmen Ajá Pero por una enfermedad de mi madre Me mandan una emisiva De allá de Cerro del Pasco Que mi madre estaba al borde de la muerte Entonces yo Decido regresar a la capital Con el permiso de la señora Carmen Pero por unos cuantos días Pero cuando yo llegué a Cerro del Pasco A la asiento minera de Atacocha A mi madre la encuentro en el hospital Moribunda Moribunda Sí Mis hermanos abandonados Mi padre sumergido en la bebida No iba a trabajar De pura tristeza Estaba deprimido tu padre Estaba deprimido Mis hermanos abandonados en el campamento Tú eras el mayor Yo era el mayor Sí Y regresé al hospital Y conversé con mi madre Y a mi madre le dije Que ya no iba a regresar aquí a la capital Me voy a quedar al cuidado De mis hermanos ¿Y cómo los cuidaste? ¿Trabajando también? Claro Sí Yo he sido mil oficios Mil oficios eras En esa época Sí Dejaba la ley De las madres de familia Era pintor de brocha gorda Sí Sí También pues Me he dedicado al fútbol Tú has sido futbolista también Yo he sido futbolista Sí Yo he sido futbolista ¿Ha jugado ahí en la liga de Salva del Pasco? Claro Por supuesto Fui campeón tres veces Y él le dijo que eras puntero izquierdo Sí Yo fui puntero izquierdo Sí Por eso muchas personas hablan Lo que aquellas personas saben Verdaderamente de mi vida De mi vida De mi pasión De mi sufrimiento Eso Dicen Comentan Si Eusebio no hubiera sido cantante Hubiera sido futbolista ¿Te hubiera gustado ser futbolista? Sí Me hubiera gustado también Pero pues Como se dice De aquellas personas famosas O aquellas personas que han sobresalido No es una monedita de oro No todo el mundo te puede querer Sí Así como en el canto también Hoy por hoy tengo Aquellas personas que Contradictorios También en el fútbol tenía contradictorios Y una lesión me apartó del punto ¿Te lesionaron o te lesionaste? Sí, me lesionaron ¿Te patearon? ¿Qué te pasó? Me rompieron la cadera ¿Te rompieron la cadera? Sí, así es Y estuve He llegado como tres meses Estuve en tratamiento Cuando quise regresar a jugar Ya no era el mismo Pero en esa época La medicina deportiva No era la de ahora ¿No? Te lesionabas Y lo más probable Era que no volvieras a jugar ¿No? Sí Eso fue lo que te pasó Eso fue lo que me pasó Bueno Vamos a dejar la historia De la vida del Chato Grados Aquí Porque quiero hacer Una brevísima pausa Para que cantes Algunas de estas canciones Que son tan famosas En el mundo del folclor ¿No? ¿Qué te gustaría cantarnos ahora? Aquí hay una canción Que yo me he inspirado Sobre mi vida Sobre tu propia vida En una canción Hablo de toda mi vida ¿Es tu testimonio? Es mi testimonio Sí El día que yo me muera Muy posiblemente Ustedes lo pueden descifrar Con la música Dentro de mis venas Les canta Eusebio Chato Grados En la casa tomada Quiero que escuchen esta linda canción 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 nacido desde mi corazón En la casa tomada Entre mis venas Entre mis venas Fluye con emoción En la casa tomada Toda una vida En la casa tomada En la casa tomada Generación Viva mi patria Que viva el Perú Chau ¡Gracias! Gracias.